Bueno, seguimos probando por acá la peladora de naranja con el gran Wilfredo. Va derechito, dice, para un campeonísimo. Allí sí comen naranja, esos jodidos, ¿verdad, Wilfredo? Ahí cuando se alborotan piden tantas, 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 dicen. Y ahí donde te las mirabas, difícil, ahí pelando naranja. Pero mejor le vas a decir, tengan, ya se tienen peladas ahí. Ya tenés unas 10, unas 15 peladas ahí. Ya lo vas a partirlas. Y cabal. Checa, rico. Checa, ¿qué? No se quiere dejar, Wilfredo. Desde el espacio y por aquí. Sí. A probar, ya te lo busco, un poquito y quedan listos, ya. Y ahora sí, para tocarlo ahora. Para que lo haga todo lo después. Tóquelo ahí. Ahí, ahí está. Bueno, ahora voy a poner un clavito ahí. Un clavito ahí. Vamos a probar esta otra. La vamos a probar. Ya ahorita, ya, ya se afirmó en la, en la tabla. Tipo, está aquí mecanógrafa. Ahí está. Checa. Sí. Pero lo que veo es que, esta cuchillita creo que está un poquito, tenés que nivelarla. Hay que nivelarla porque corre al lado. Come más, come menos de aquí y come más de acá, mira. A ver, nos está enfocando bien. Come más de aquí y come menos de acá. Sí, hombre. Esto, esto. Da un golpecito ahí. Ahí en la. Sí. Porque sí, ahí está. Esto tiene que comer uniforme. Si no come uniforme, entonces. El clavito va a poner. Para darle ahí porque. Correcto. Vamos a ver un rato, por favor. Ey, pero las mascotas no te acompañan, ¿verdad? Cuando vas a la venta. No, aquí hay que quedar. Te quedan. Sí. Pero este es que es el bravo. Este es el bravísimo. ¿Y cómo se llama el bravísimo? El llama gitano. Gitano, gitano. Pucha, vos fregados. Yo creí que no le ibas a clavar, fíjate. Y lo clavaste, vos. Son fregados. Son buen carpintero, ¿verdad? Es porque no se me va a dar tolito. Sí, pero necesito otro toquecito, creo, para. Que ahí no se te va a salvar. Tiene el aceite, todo el mundo. Este matito. Sí. Tiene el aceite, Wilfredo, ahí. Tiene el aceite de naranja. Ya queda, que están dulces. Ajá, no baja. Voy a probar el aceite como cauta. Exacto, exacto. Seguimos probando, seguimos probando. Para poner aquea. Claro, claro, que aquea salgan, pero nítidas. Salgan, don Mario, doña María. Mire, mire, ese producto. Ahí la colocaste, hermano. Guau, un fíjate. Está muy elgadita, concha. Está pudiste, hermano, porque... Está pudiste toda de... Está toda de esa entrada. Ya es el truco animal Ajá, si es que se puede Mira, tienes que centrarla bien Ahí te estoy alumbrando Aquí hay unos coches que Si, hay una que es más gruesa que otra Pero la El secreto está, Wilfredo, es que la centres bien Que centres bien esa uña Vamos a ver No, está mal centrada, Wilfredo Está mal centrada De este lado, casi no agarra De este tiene bastante Y aquí casi no agarra Y aquí agarra Hay que, hay que centrarla bien Te voy a ayudar a centrarla, Wilfredo Espera, espera Bueno, ya le hicimos ahí Ya le hicimos ahí una Ja, 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 ja ¿Qué te parece, el ingeniero, Wilfredo? ¿Ah? ¿Quedó bien, va? Mira, ja, ja, ja Ya la nivelamos, papá Pero siempre acá al principio agarra un poquito más Pero eso es cuestión de que se... Ahí está, mire Ahí va Ahí va, ahí va Mira, ahí va ¡Epa! Ja, 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 ja Ahora sí, Wilfredo Te fuiste, papá Ahora la uñita quiere hacerle un poquito, un poquito más dobladita Para que no coma tanto de las orillas Ya le agarré como es la vaina Ahí va Porque del centro entonces se ve que hay una parte media Ahí se ve donde deja todavía el color de la concha De la concha Sí Porque come del centro, come poquito Y de las orillas come más Por lo tanto La curva tiene que hacersele un poco más pronunciada Pero eso ya es un trabajito que Pues Espera, Wilfredo, a ver si se lo quiere Para que le quede un pelado uniforme Un peladito uniforme Y eso ya con tiempito se hace ese detallito Para que le quede chévere, 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 Wilfredo Quede macizo ¿Tenés una tenaza, Wilfredo? Una tenaza se le hace ahí un poquito Se la presiona y se le Es para que no quede esto, mira Wilfredo Para que no aparezca esta chimadura, ¿ves? Porque esta es la orilla De donde está comiendo ahí primero Y al centro se ve que está buena Pero como la orilla tiene mucha Se va por un lado Expansión, la curva Entonces ahí es donde Se da ese asuntico Se va por un lado Sí, exacto Pero despacio y lo mejor Correcto De noche La parte que le falta aceito Sí, le falta aceito Corra más Ajá, ajá Sí, ponele aceito ahí Le pone grasita aquí en estos Para que Tenga Y esta concha de naranja es buena para azúcar ¿Es buena? Sí Miren como Como queda ahí el trabajito de la maquinita Sí ¿Eh? Ahí está Eso es lo que genera ahí Y el pelado Miren cuántas van ya Tres, seis, siete, ocho Nueve Ahí rapidito Como jugandito Se hace Como jugandito De maravilla De maravilla Esa es la última Mira Y tranquilo Y tranquilo Va, Wilfredo Con el cuchillo más Con el cuchillo O sea, está una barbaridad De medio No, no De 20 minutos La gente hasta se va Ah, no Dije Tiene muchos clientes Ya me voy Dime Vaya pues Cuando salgan Cuando andan de Para ¿Qué más? Con tiempo entonces Mira Ahí está ¿Para qué más? Hasta para hacer un De esa se hace Se hace una jalea Sí Una jalea bien rica ¿Por qué es que se prepara, Wilfredo? Esto se expuesta Se expuesta, va Y se le pone azúcar o dulce Azúcar dulce Ajá Y queda macizo Está buena la maquinata Está buena, va Bueno, agradecimiento entonces a los esposos Mario, María y su preciosa hija Gracias por todo La voluntad que ha tenido para mí Sí Porque la necesitaba para trabajar mejor Claro que sí Es una vikingo Ahí ese vikingo, ve Una vikingo Es una vikingo, sí Jajajaja Y esta es la misma la va a llevar ¿Ah? Ahí en esa bolsa Ahí correcto En esa bolsa Ahí la vamos a hacer Así, así Así La voy a meter a una refri Para que se gelen, papá Jajaja Tiene calidad Ricura, papá Sí ¿Cuánto es ahí? Ven ¿Cuánto es Wilfredo en esas 10 naranjas? Las vasillas, vale No, no, no No, no Su trabajo Su trabajo ¿Cuánto es? A 20 20 20 lempiras Ok Ya se los voy a pagar Ahorita Ahorita Wilfredo también Vamos a hacer la entrega Porque Me dijeron A Wilfredo Le compra La maquinita Y O sea Mandaron mil lempiras Para este menester Compre la maquinita Y la maquinita Nos costó 400 lempiras 400 ¿Cuánto? 420 Claro, en 400 Mira Entonces ahí está En surtidora Ya no está comprado Y aquí está el cambio Que son 600 lempiras A tu favor Cuéntelos ahí Cortesía de los esposos Mario María Y su preciosa hija Ahí está Gracias ¿Qué le parece? Gracias por todo Por regalo Wilfredo necesita Su maquinita Porque con esa Si va Si va Si va a vender Trabajar bien Si va a trabajar Mejor su producto Bueno Y ahí está Yo le riendo la gracia Díganle Claro que sí Yo le digo Le agradezco mucho Por todo Efectivamente Bueno Ahí está el amigo Wilfredo Voy a buscar Ahora aquí Vamos a buscar aquí Para Cubrir nuestra deuda Con Wilfredo Vamos a ver Ya no me haces Estas 20 Estas 20 maracandacas Ahí está Wilfredo Gracias Ahí tiene Te agradezco mucho Bueno Sí Bueno Wilfredo Entonces Un gusto Verdad Haber compartido Con usted En esta tarde Y Le decimos A los esposos Mario y María Y a su preciosa hija Misión cumplida Ya le entregamos A Wilfredo Su Su dinerito En mano Y le dejamos También ahí Su maquinita Y ya está instalada Y está calibrada Le falta un poquito Aquí calibrarle La La uñita A Wilfredo Porque como te digo Esta uñita Aquí mira Aquí en el centro En el centro Está comiendo bien Pero en las orillas Come más Eso es lo que hace Que se le pueda Que la pueda La pueda chimar Entonces lo que se hace Es que se dobla más La uñita Se dobla Hay que doblarla más Pero con Con una precisión Para que coma parejito Que tanto en la orilla Como en el centro Coma igual Es lo que se tiene que hacer Ahí Tu muchacho Te va a ayudar Es tu hijo Tremendo muchachón Mira Ok Ya quedas Instalado Wilfredo Ok Bueno hermano Gracias Gracias por todo Hasta una próxima Bueno Dios bendiga Honduras Y Dios nos bendiga A todos Y a todas En todas partes Eso se lo manda Don Mario Y Doña María Si Y sus propiosas hijas Mira Mira Ahí está el producto Ya ¿Qué te parece? Ahí quedan Bueno Así Tiene planeado Wilfredo A un A un partido Ahí Y entonces Ahí va a vender Cualquier cantidad Hay que echarle Un poquito de aceite Lo mismo que es la uva Ajá Sí Ahí está la carta Sí Exacto Bueno Hasta la próxima Vamos